Ya tengo 29 años. 31. Precisamente, me estoy haciendo mayor. Te veo a ti y veo lo que tienes con esa estabilidad, la confianza y pienso... Dios, no quiero ser tú. Siento que le conozco de toda la vida. Hay mujeres guapas aquí. Sí, señora. E intento acostarme con las que puedo. En fin, ¿tú qué tal? ¿Casada? Soy gay. ¿Nunca te han presentado a alguien que ya está con otra persona? Es lesbiana. ¿Estás seguro? ¿Qué haces ahí arriba? Nada. ¿No impide ligeramente tus planes de seducción? Todos podemos cambiar. Bueno, no todos. Yo no, porque ya me conoces. Yo soy... ¿Creéis en el amor a primera vista? No. Lo sabes de inmediato. Antes sentías que te faltaba vida y ahora te sientes plena. ¿Pudín? Haces que sienta algo, algo que es imposible que yo sienta. Lo sé. Es mi mejor amigo. Deseame suerte. La necesitas. En las bobas. Las tomas de honor siempre digan. Ella te quiere. Pero no importa. Ojo es lo único que le importa. Rosas rojas. No te muevas. ¿Qué? Es que hay una chica ahí que dejé plantada. Quédate completamente quieta, ¿vale? Así, de una manera. No te muevas. 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 Gracias.